Gabriela Campos vino desde Platanares para mostrar sus quesos como parte de una actividad impulsada por la Fundación Colpin, que se realizó el fin de semana en el Parque de San Isidro del General. Junto a esta emprendedora, otras más aprovecharon esta gran oportunidad. Nos damos a conocer más a la gente y al pueblo de todos los productos que preparamos y realizamos los emprendedores de Pérselo. Me imagino que ustedes trabajan muy fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que necesitan, más exposición de lo que hacen. Sí, claro, trabajamos todos los días y la idea es que la gente conozca los productos para que pueda comprarlos y adquirirlos de la mejor manera y a un precio mucho más barato y cómodo para que la gente pueda venir. ¿Y usted qué es lo que hace? Nosotros preparamos quesos, diferentes productos de queso. Doña Maritza Oreña agradeció a la Fundación pues por medio de sus iniciativas aprendió técnicas que ahora aprovecha para preparar sus productos que se convierten en una puerta de ingresos para su familia. A través de ella hemos podido aprender a hacer muchas cosas, preparar, al menos lo mío es chocolates. Ese es el más fuerte, digamos, el producto que tengo con más relieve. Este, ella nos enseñó a través de una salvadoreña, me enseñó a hacer los chocolates, nos dio un taller y ya ahí hemos aprendido mucho. Y bueno, junto ahí a mi familia, ellos lo hacemos de los chocolates, de los cacaos puros. Y ya ahí hemos ido haciendo de diferentes sabores y texturas. Estas emprendedoras son claras que ellas necesitan de estas ventanas para que más personas conozcan sobre lo que hacen. La importancia de darnos a conocer porque aunque la mayoría de las que trabajamos acá somos amas de casa, tenemos nuestros hijos. Bueno, en el caso mío tengo mis bebés y cuido a mi papá que es un adulto mayor, no puedo salir a trabajar. Entonces, dentro de mi casa hago el trabajo y al darlo a conocer, entonces por ahí nos llaman por teléfono y ya podemos dar a conocer el producto. En el caso mío, hacemos pancito casero, todo lo que es, digamos, artesano, a pura manita. Si usted desea más información de la asociación o formar parte de ella, se puede comunicar al teléfono 8665-0144.